Va subiendo la corriente Bueno, quiero agradecer esta asistencia de todos ustedes a esta convocatoria que tiene un acto de acto simbolismo porque Valdivia fue el precursor de esta idea primero que nada de solicitar mediante una querella que se investiguen los hechos que están aconteciendo y denunciados por un ex senador de la república en cuanto parlamentarios habrían recibido dinero de parte de la industria mientras se escuría la ley Longuey por lo tanto en esas circunstancias la Federación de Pescadores Artesanales el cual dirigimos orgullosamente por ser pescadores de verdad es que hemos denunciado estos hechos a los tribunales competentes de la república si bien es cierto nosotros le estamos pidiendo a las autoridades la anulidad de la ley Longuey tenemos que dejar claro que nosotros no estamos pidiendo la derogación de la ley Longuey porque derogar significaría que el Estado chileno más encima tendría que indemnizar a los señores industriales a las siete familias de este país que le entregaron los recursos ideológicos que eran de todos los chilenos nos encontramos felices porque le hemos dado comienzo a esta campaña antes de que esté el lanzamiento oficial a Carlos Río empezamos el lunes ya cerca de 10.000 firmas y eso quiere decir que son 10.000 ciudadanos que saben el problema que es el problema de nosotros los pescadores y también de ellos también quiero agradecer a la ciudadanía porque han solidarizado con nosotros han entendido el problema yo creo que esta campaña la firma más que nada el objetivo que tiene es crear conciencia ciudadana hacerlos parte del problema que cada vez que nosotros tengamos que salir a la calle entiendan que es un problema de todos esta campaña en realidad viene a cumplir un objetivo que nunca antes habíamos desarrollado que era informar quería crear conciencia agradecer a todos por participar pero más que nada quiero agradecer a mis viejos a mis pescadores que hoy en día tienen conocimiento son pescadores conscientes empezamos el día lunes ellos tímidamente exigían o pedían de buena forma que firmaran acá hoy en día están con una personalidad tremenda se manejan, conocen el tema y eso es un logro para nosotros que hemos creado conciencia en nuestros pueblos pescadores que hoy en día tenemos el problema porque nunca hemos logrado unificar a nuestra clase a nuestros pescadores por tener dirigentes que en realidad tienen las manos las manos sucias que siempre han remado para el lado de su bolsillo y no para el de la pesca artesanal más que nada es el mensaje orgulloso de mi gente orgulloso de mi clase orgullosos de mis pescadores y esta batalla la vamos a ganar unidos nunca vas solo por eso pescador pescador artesanal por eso pescador no pares de luchar por eso pescador pescador artesanal por eso pescador lucha por tu mar apesanal al al am Amén.